El número de mujeres que practica deporte, ya sea por salud o para verse bien, ha crecido enormemente en los últimos años. En la antigüedad los gimnasios eran territorio exclusivo de los varones y solo ellos podían competir en las olimpiadas. Hoy cada vez más mujeres se apoderan de la tarima y adoptan los centros de entrenamiento como su segundo hogar. Dentro de todas las actividades que una mujer debe hacer para lograr el cuerpo perfecto, hemos encontrado el CrossFit. Es muy sonado y es muy utilizado por las mujeres hoy en día, así que hemos llegado a atacar embriones. Así es, desde justo estoy en pleno entrenamiento, encantada de recibirlo. ¿Qué comprende el CrossFit? Bueno, el CrossFit es un sistema de entrenamiento que incluye mucho lo que es la disciplina con pesas, que es la parte del levantamiento olímpico, también del control del cuerpo, que es la parte de la gimnasia y también desarrollamos todo lo que es agilidad, precisión, equilibrio, rapidez. Es de cada uno, pues, ¿no? Y todo es adaptable. Todo se aprende desde cero y se puede desarrollar hasta un nivel profesional. Te he visto acá cargando esta pesita. ¿Cuántos kilos hay aquí? Hay poquitos, ¿no? 50 kilos nada más, más o menos. 50 kilos nada más. ¿Sabes cuánto mide tu pierna? La verdad es que nunca me la he medido. ¡Ay, mentira, mentira! Así se lo mide. Centímetros de repente. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer un kettlebell swing. Esto es muy bueno para el trasero. Para sacar lo que todos queremos. Normalmente, también, bueno, involucra mucho lo que es los músculos de la espalda y el cuádricep, ¿no? A ver, y así con una mano, Dios mío, ahora voy a intentarlo, ¿ya? ¿Qué me dices? Solo con la cadera. A ver, ya, esto sí, pues. Vamos. Eso, ahí está, ¿ves? Y el golpe de la cadera necesita práctica, necesita práctica. Oye, bien, ah, chévere, se siente bien. ¿Lo pudiste hacer tú? Sí. Con el peso que te corresponde. Hace muchos años quedaron atrás las ideas absurdas de que las mujeres somos el sexo débil. Con el pasar del tiempo, nos hemos encargado de demostrar al mundo entero de lo que somos capaces. ¿Cuántos kilos estás cargando? 200 kilos. 200 kilos, increíble. ¿Fuerte pesa bastante? Lo importante es ejecutar bien la técnica para evitar algún tipo de lesión. Sí. Aquí trabajamos la zona inferior, cuádriceps. Estas tremendas piernas de esta mujer, amíralas, amíralas, amíralas. ¿Fuerza también te ayuda? Sí, sí, mucha fuerza. Se requiere mucha fuerza. Una patada, tú botas a cualquiera. Puede ser. El esposo, ¿no? Ahí. Toda mujer anhela tener las piernas de infarto y el derrier bien definido, exactamente todo en su sitio. Así como Luz Medina, venezolana y entrenadora, que llegó a nuestro país a poner a todos los peruanos a bajar esos gorditos de más. Imaginemos si, no sé, estamos trabajando a full y no tenemos tiempo de ir al gimnasio. ¿Hay alguna solución o no? 20 minutos de entrenamiento al día en tu casa. Atención mamitas, entonces, aquí viene, a ver, vamos a ver. Ejercicio muy fácil. ¿Cuántos minutos de sentadilla? Puedes hacer de 15 a 20 repeticiones. Se llama escalada de montaña, espalda recta, manos, codos, hombros alineados. Y realizas el movimiento, las rodillas hacia adelante. ¿Y de estas cuántas? Lo puedes hacer por tiempo, 20 segundos de movimiento por 10 segundos de recuperación. ¿Cómo es? Salta. Sí, eso es un terrible. Vamos, 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 vamos. Eso, muy bien. Todo. Uno más. Siete, vamos. Vamos. Cualquier persona puede hacer este movimiento. Una más. Una más. Vamos. Y te deja súper cansada. Sí, cansadísima. Nada más, ¿no? Sí, con 10 nada más, queda súper. Ah, Dios mío. Me parece que eres bien cansado. Todos los resultados lo puedes obtener con mucha dedicación, pero sobre todo es recomendable hacerlo de manera natural. Como si estuvieras subiendo y bajando las escaleras, ¿no? Sí, imagínate. Te ayuda a quemar en la grasa abdominal. Oh, o sea, le sale el ojo a todos los hombres, ¿no? Esto se llama patada glúteo. Dios, no, mira, mira cómo está duro, Dios mío. ¿Cuántos kilos estás cargando? Estamos con 10 kilos. Sacar 4 series de 15. Sobre todo, me imagino que debes tenerlo con todos los hombres. ¿Tienes novio tú? Ah, por ahora no. Hay muchas personas, un fin de semana salen, nosotros nos quedamos en casa, no tomamos, tenemos que comer 5 veces el día. No va, la verdad, no sales, no tomas. Por ahí me están datiendo que sí, ¿ah? No, 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 eso era hace mucho tiempo si llegara bien borracho. Te veo con bastantes músculos en la pierna. ¿Hay pichicata o no hay pichicata? No, 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 no. ¿Segura, segura? Esto es dormir bien y comer 5 veces el día. Natural. La pichicata lo son por allá. Yo estoy viendo, hay muchos hombres, tiene más piernas que muchos hombres aquí presentes. Mírenla, mírenla. Pero Tomate tiene más piernas que yo. A ver, Tomatito, dice que tiene más piernas que tú. Yo tomo este deporte como un hobby, ella lo toma como una profesión. Pon tu piernita, a ver. Está muy bien, Tomate. No, entrenamos piernas, pero básicamente una vez por semana nada más. Y las mujeres y más, ¿no? Bueno, lo digo, como te repito, hoy es una deportista calificada. En realidad esto hace que yo me sienta más hombre. Cada una a su manera, cada una a su estilo, ya sea para tonificar, para competir o simplemente para sentirse bien, estas mujeres demuestran una vez más que todo lo que uno se propone lo puede cumplir con mucha dedicación y sobre todo con mucha constancia. Después de ver a estas mamacitas en acción, no queda más que quemar estos rollitos de más y esperar al verano que está a la vuelta de la esquina.